Tierra de Hackers contesta todas las preguntas que le plantean los oyentes para celebrar los 100 episodios. ¡Estamos de celebración! 100 episodios es una meta que bien lo merece. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 6 de julio de 2023. Episodio número 100. Yo sigo siendo Martín Vigo y está conmigo, sigue conmigo y seguirá conmigo Don Alexis Porros. ¡Hola Alexis! ¿Qué tal? ¡Aplaudiendo! ¡Ánimos! Episodio 100. Pues muy contento contigo Martín. Espero no haber dejado sordo a nuestros oyentes, pero... Pues nada, tío. 100 episodios, eh. A ver, ¿crees que nos han llegado 100 preguntas o sería lo suyo, no? 100 episodios, 100 preguntas. Llegaron muchas, tío, y muchos audios también. Los audios me gustan, son más divertidos porque la gente le da su tono y su gracia, que si la tenemos que leer nosotros. Claro, claro. Y además nos mandan saludos y todo. Es muy chulo. Lo vais a escuchar ahora. Pues nada, adelante. A ver, no sé, aquí estoy con el pastel a punto de cortarlo, pero primero quería acabar el episodio y luego iba a soplar las velas. Pues tenemos pregunta del episodio. ¿Quieres decir aquello de tu intro habitual de por dónde nos puedan contactar? Sé que este es un episodio un poco fuera del ordinario, pero ya te veo gesticulando, corriendo a Twitter, y yo aquí matando tiempo hasta que abras Twitter y ya está. Pero bueno, este es un episodio especial, es lo que hay. No todos los días se llega a las tres cifras, a los 100 episodios. Yo creo que llegaremos como mínimo a las cuatro cifras. Hablamos de mil, eh. Ya van a ser horas, pero bueno. Alexis, ¿tienes los resultados de la nuestra típica encuesta del último episodio, del episodio 99 por ahí? Los resultados de la quiniela son, eh, Barcelona X, eh, no, ya es paro. Minuto resultado. Pues sí, la pregunta era, eh, ¿estás a favor o en contra de la excepción de carta blanca por la que gobiernos pueden utilizar spyware contra periodistas justificando asuntos de seguridad nacional? Todo esto viene por una modificación reciente de una ley europea que, eh, permitía a gobiernos o quiere permitir a gobiernos que, que utilicen spyware como los famosos Pegasus similares que hemos comentado en otros episodios para atacar o comprometer dispositivos de periodistas en principio. Pero bueno, se podría utilizar contra cualquier ciudadano en un futuro, ¿no? Pues si empiezas con un periodista, luego, ¿quién define qué es un periodista? ¿Somos periodistas, Martín, tú y yo? Bueno, eso lo dejamos. Pero los resultados fueron, la más votada es un no rotundo con un 75%, seguida de sí, si es auditado, es decir, a ver, ahí tenemos aquí evidencia por si hay una mala práctica y luego se puede ir a, bueno, a poner en prisión a quien haya abusado de este proceso, con un 14%, tenemos luego seguida de un no, extendería a los demás, a los ciudadanos, a nosotros, a ti y a mí, querido oyente, con un 7% y finalmente el resto es para sí por tiempo limitado, es decir, pues bueno, supongo que si es por alguna causa justa o justificada, digamos, y por un tiempo limitado no para toda la vida, pues entonces igual sí. Perfecto, genial, incluso en nuestro episodio 100 seguimos manteniendo la tradición y yo, siguiendo con la tradición, primero de todo, nuestros patreons, nuestros mecenas que en Patreon aportan para poder seguir y llegar a los 100, darles la bienvenida a este maravilloso grupo de personas, a Perunéfer, a Ana y un agradecimiento también especial a Guillermo por subir su aportación en Patreon. Muchísimas gracias a los tres y al resto, por supuesto, que seguís ahí aportando y a nuestros sponsors, Prawler Pro, que es la herramienta más completa de seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños se apoyan diariamente en Prawler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prawler Pro hoy mismo y de manera totalmente gratuita y vas a obtener paneles y gráficas con información concisa y accionable con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y visión completa de tu infraestructura en todas las regiones de AWS y tendrás todos los resultados en apenas unos minutos. Empieza a usar Prawler Pro y beneficiate de sus resultados visitando tierradehackers.com barra Prawler Pro P-R-O-W-L-E-R-P-R-O Y también queremos dar las gracias a otro de nuestros patrocinadores, Monat, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros, a través de un podcast y Monat, a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad, fundada en Silicon Valley, está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monat.com y mandadles vuestro currículum a tierradehackers.com M-O-N-A-D.com Perfecto, pues ya sin atrasarnos más, como siempre, gracias por estar ahí. Y empezamos con las preguntas. Vamos con la primera, querido Alexis. Te la pongo, a ver qué opinas. Que sepáis que tengo yo todas las preguntas, Alexis no. Así por lo menos tenemos del lado de Alexis que ni siquiera sabe las preguntas que han entrado y así lo tenemos contestando sobre lo que se le ocurre sobre la marcha. Hola amigos de Tierra de Hackers, les saludo a Jorge. Felicitaros por sus 100 episodios y desearles muchos éxitos. Mi pregunta es, ¿qué medidas debemos tomar con respecto al phishing y al malware? Tanto a nivel de usuario como de empresas. Y un saludo a toda la comunidad de Tierra de Hackers. Saludos. Bueno, ¿qué te parece Alexis? ¿Qué dices al respecto? ¿Cuál es tu respuesta? Saludos, Jorge. Saludos. Muchas gracias por tu pregunta. Pues te diría, vete a nuestra web tierradehackers.com y busca por etiquetas malware y phishing y ingeniería social. No, fuera broma. A ver, tu pregunta abarca muchos temas que no creo que podamos cubrir en los par de minutos que le podamos dedicar a la respuesta. Pero sobre phishing, pues a ver, si utilizas en principio plataformas, las mayores plataformas digamos de email, en plan Gmail o la de Microsoft y similares, normalmente ya tienen filtros que intentan marcar, le añaden etiquetas al principio del asunto que pone externo o incluso aplicaciones de mail como la de mail de iPhone. Te marcan los remitentes como rojo o si son digamos externos. Pero lo típico es, antes de hacer clic en cualquier link, mira a ver realmente cuál es la URL y si puedes y si tienes conocimientos, pues lo suyo es que, bueno, de hecho, puedes copiar la URL en sistemas online como urlvoid.com o digamos urlscan.io, que esa también la cubrimos en un episodio, o Virus Total, por ejemplo, también. Sí, Virus Total es buena, es la que, donde lo suelo poner yo, cuando no es tan tan evidente que es un phishing. Claro, y también hay que tener cuidado porque si te equivocas, si no es phishing y esa URL tiene algo que es específico para ti, podría pasar el tema del account takeover este que comentamos en el episodio de urlscan.io, que no me acuerdo cuál era, pero el problema era que cuando la gente, los sistemas de seguridad que analizaban estas URLs, que es un sistema anti-phishing, analizaban estas URLs, digamos, en tiempo real, las enviaban urlscan.io, pues de alguna forma, esto ya se ha arreglado, pero la web de urlscan.io mostraba, creo que al menos, las últimas 10 URLs enviadas sin tener ni que estar registrado en la web. Y esto lo utilizaban los cibercriminales para intentar hacer un account takeover. Pero bueno, sobre todo fijarse en las URLs antes de hacer clic y fijarse también en el lenguaje, si te hace, te incita, te motiva de forma muy inminente a actuar de alguna forma, en plan, solo te quedan dos horas para entrar en el sorteo de un viaje por el Caribe, o yo que sé, alguna historia así, pues ten mucho cuidado. Y sobre el malware, pues también, no te descargues cualquier archivo por ahí que te envíe algún conocido reciente. Y sobre todo si es... Yo diría que en eso, volviendo un poco a lo que dices tú, si lo tienes que ver, pues al igual que te copias y pegas la URL en un Alien Vault, en un malware... Malware, se me ha ido la cabeza, en Virus Total, con el malware, pues siempre lo puedes ejecutar en una máquina virtual. Puedes tener una ahí, lo ejecutas ahí, sin conexión a internet y ya ves si tiene sentido o no. Sí, esa es la que iba a decir. También lo mismo, cuidado depende de si trabajas en empresas, como has preguntado, tema usuario y tema empresa. O sea, si trabajas en una empresa y es un archivo de cierta confidencialidad o incluso porque si lo subes, puedes estar exponiendo datos confidenciales a Virus Total y los usuarios de Virus Total, porque este archivo se lo puedes cargar cualquier usuario. Incluso también le puedes dar un tip, digamos, a los cibercriminales porque saben que alguien lo ha subido. La otra forma es hacer un hash de ese archivo y buscarlo en Virus Total y ver qué pasa. Vale, siguiente pregunta. Esta nos llega por nuestra fantástica comunidad de Discord por parte de Pepe Bus, que nos dice que le contemos qué perfil profesional trabaja en un SOC, en un Blue Team y en un Red Team. Aquí entiendo que sabe perfectamente lo que es, pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles serían las cualidades? Entiendo yo así la pregunta que tiene una persona que trabaja en un SOC, en un Blue Team, en un Red Team. Mira, yo me encargo de la del Red Team. En la del Red Team, que por si no lo recordáis, pues es básicamente el equipo que se dedica a poner a prueba las defensas, digamos el equipo ofensivo. Nosotros, cuando trabajaba en Facebook y tal, una de las cosas que mirábamos mucho en la entrevista, era una parte súper importante y de las que más contaba, y a veces la gente se cree que es la parte técnica y tal, era el hacker mindset, la mentalidad de poder ponerte en el lugar del malo y con ello que te venga la creatividad, porque al fin y al cabo estás intentando testear sistemas que ya están a prueba de balas, ¿no? Entonces tienes tú que tener creatividad, ese hacker mindset, para que se te ocurran cosas que los que los defendieron, que los que implementaron defensas, que los que desarrollaron el sistema, no han pensado. Claro, no te vale ir a lo fácil, ir a lo habitual, incluso a lo que los americanos le gusta llamarlo de aquello del low hanging fruit. Tienes tú que tener esa creatividad, ese hacker mindset, para poder formar parte de un Red Team potente y ser un operador eficaz. Y nosotros hacíamos entrevistas tipo, oye, pues tienes una máquina expendedora de la venta, ¿de qué manera la hackearías? La típica pregunta así abierta, solo para ver cómo se desarrolla el candidato. Yo creo que para un Red Teamer el hacker mindset es esencial. ¿Tú qué dices de un Blue Team, que has tocado más Blue Team que yo? Sí, a ver, yo no soy Blue Teamer, pero ayudo a Blue Teamers. De hecho, ahora hago funciones más de Purple, digamos, porque yo de background soy Red Teamer, como Martín. Aunque ahora estoy ayudando un poco a los Blue Teams, diría que algo que es muy valioso en ese caso es el tema de, bueno, pues fijarse en los detalles y utilizar temas, por ejemplo, como la pirámide del dolor, ¿no? Esta Pirámide of Pain, el concepto este de los atacantes siempre tienen que hacer todas sus actividades bien, porque si no, no pueden conseguir su objetivo. En cambio, si con que hagan un fallo, los Blue Teamers, pues podrían detectarlos. Pues por esa parte diría que fijarse, ser curioso en todos los, digamos, las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes, ya sea Red Teamers que te están ayudando o cibercriminales en sí y enfocarse, si se puede, en las partes más altas de esta pirámide del dolor, no sé, pues enfocarse en temas de herramientas, por lo cual diría que un Blue Teamer, a pesar de estar enfocado más en detección y prevención, debería también conocer las herramientas de los Red Teamers o de los cibercriminales. Y muchas veces estas herramientas son herramientas que encontramos en GitHub, porque ya hemos visto que la mayoría de los APTs utilizan Mimikads, sobre todo Impact y muchas herramientas similares. Así que, para un Blue Team, yo diría ser curioso y toca un poquito de Red Team, porque eso te va a servir mucho en tu tarea como defensor. Efectivamente, al fin y al cabo, para poder defenderte de los malos, tienes que saber cómo actúan los malos. Y luego nos quedaría por aquí un SOC, que va más en torno al tema de respuesta de incidentes. Vuelvo a contestar, porque si no nos alargamos mucho con solo una de las cualidades que yo destacaría que alguien que trabaja en un SOC debe de tener, que es su capacidad analítica. Porque, al fin y al cabo, tienes que poder conectar muchos data points, mucha información suelta, y poder hacer que todo tenga sentido. Esto es como un detective que va cogiendo una pista por aquí, ve una huella por allá, encuentra un papelito con una frase críptica por aquí, y va recolectando cosas que, por separado, no le dicen mucho, pero cuando tiene esa capacidad analítica de coger todo y connect the dots, como decía Steve Jobs, y de repente llega a una conclusión o completa el puzzle con todas las piezas sueltas. Pues yo creo que eso, para alguien que trabaja en un SOC, es una de las cualidades esenciales. Nos vamos con la siguiente pregunta, y esta nos viene, vamos a coger una de Instagram, o mira, otra de Discord que tengo por aquí, porque aparte la acabo de ver y me ha hecho gracias, que yo realmente tampoco las he leído antes, o sea, que iba contestando, pero sin más. Esta nos viene por parte de CatNet, y nos dice, ¿Alguna historia vergonzosa que nos haya ocurrido durante nuestra carrera profesional? Ostras, pues me pilla así un poco, algo vergonzoso. Ah, bueno, yo puedo contar una, a ver, no es el fin del mundo, pero sí que fue vergonzoso. Era cuando estaba, no diré la empresa, pero bueno, yo estaba más en la parte de Product Security, entonces pues algo de lo que hacía era, pues cuando nos llegaban reportes de Back Bounties y cosas así, pues verificábamos, cuando alguien nos reportaba una vulnerabilidad, verificábamos que eso era cierto, porque muchas veces la verdad te entra mucha tontería de gente que quiere hacer así dinero rápido, ¿no? Y entró un reporte de que éramos vulnerables a un ataque, básicamente, a sistemas, ¿cómo era? Sistemas Windows que llevaba un denial of service, básicamente, que alguien podía utilizar el típico exploit que te encuentras por ahí, y había un fallo en nuestros servidores y que con solo básicamente poner la IP, tiraba nuestro servidor y era un ataque que acababa de salir, que alguien había escrito un exploit. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que poner la IP de nuestros servidores y lanzar el exploit para ver si funcionaba. Claro, yo en mi mente sabía que no iba a funcionar, pero básicamente lo que hice es probar en producción si funcionaba un exploit que me tiraba toda producción, en vez de montar un sistema de testing y entonces probarlo ahí, ¿no? Un sistema de laboratorio. Es que es como si alguien te viene, por explicarlo de otra manera, se me ocurre así sobre la marcha y te dice oye, mira, que con esta pistola parece ser que puedes matar a gente. Mira, a ver, y voy yo, cojo la pistola, apunto a Alexis, disparo y dice, ah, pues sí, pues sí que se puede matar a gente, en vez de probarlo con un muñeco. Y recuerdo que mandé un email, yo en plan todo tal, oye, mirad, a mi equipo, oye, mirad que he probado esto en estos rangos de IP y no funciona, pero me insiste el tío en que sí, que no sé qué. Y claro, me llevó una respuesta del CISO y me dice, espera, acabas de probar esto en producción. Y yo, ups, fue ahí como cuando me di cuenta, tío. La verdad, muy lamentable por mi parte, lección aprendida. Me cayó mucho puteo, ¿eh? Mucho puteo, porque la verdad que éramos un equipo muy guay, nos llevábamos todos muy bien. A ver, está buena esa. A ver, puede pasar, supongo. La mía, para no enrollarme mucho, fue algo que me he encontrado que le ha pasado a otras personas. Estás haciendo en un, digamos, en un security assessment para una empresa y tienes ahí unas máquinas que tienes que escanear y lanzas un NMAP y las máquinas son de hace mucho tiempo, en plan Windows, yo qué sé, no eran Windows 98, eran Windows Server, pero no me acuerdo qué versión era. Esto ya hace años, 12, 15 años, no me acuerdo cuánto. Total que, y esto era una empresa, sin decir nombres, una empresa que fabrica vehículos, automóviles. Total que estamos haciendo el escaneo, lanzando NMAP, y aparentemente en esta cadena de producción separan los sistemas, las manos robóticas, los brazos robóticos y todo eso, porque aparentemente habíamos tumbado el servidor Windows, el Active Directory, que se utiliza como DNS. Y estos sistemas, que no tienen que utilizar DNS porque es una plataforma estática de por sí, un entorno industrial, no vas añadiendo y quitando sistemas. Sabes los que tienes, por lo cual no hace falta que usen DNS, pero bueno, estábamos utilizando DNS y, pues nada, dejamos de dejar, esta empresa dejó de producir durante dos horas porque estábamos escaneando puertos de los sistemas en lo que, digamos, teníamos permiso para escanear. Y nos dijeron, eh, parad un poquito esto hasta que se recupere, porque ahora mismo no estamos produciendo. Y, nada, también fue un poco sonrojoso, digamos. Sonrojoso. Sí, bueno, tú lo has dicho como en tono, oye, ¿podéis parar un poquito esto? Seguro que utilizaron otro tono y otras palabras, pero sí, todo el mundo tiene anécdotas. Muy buena pregunta. Vamos con la siguiente, esta de audio. Nos llega por Twitter por parte de Francisco Javier. Ahí va. ¿Qué tal, equipo de Tierra de Hackers? Les saluda Francisco Fuentes desde México y muchas felicidades por estos 100 episodios. Soy un fiel seguidor de cada uno de sus podcasts. Me gustaría que hablaran de la accesibilidad y si la accesibilidad es o no parte fundamental de la ciberseguridad. Soy usuario de tecnologías de asistencia y la accesibilidad juega un papel fundamental para mí y para personas con discapacidad. Muchos dicen que la accesibilidad hace que la ciberseguridad esté un poco vulnerable, pero me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias y saludo. Muy bien, pues este usuario es una pregunta realmente curiosa porque nos dice que él es un usuario que utiliza sistemas de accesibilidad para recordárselo a los usuarios, pues gente ciega, sordos o con algún tipo de otra discapacidad, pues los sistemas operativos hoy en día tienen sistemas de accesibilidad para hacerle fácil utilizar tecnología, lo cual es algo fantástico. Y este querido oyente de Tierra de Hackers nos dice que no solo él es un usuario y trabaja en esos temas, sino que, claro, es cierto que a veces esto se ha usado para usarlo como, digamos, una vía para temas de explotar un dispositivo y cómo encaja todo eso en la ciberseguridad. Bueno, yo por un lado, nunca, claro, como yo no requiero de esa tecnología, pues no sé si las herramientas de pentesting, por ejemplo, las que utilizamos por los hackers, suelen integrar sistemas de accesibilidad. La verdad es que deberían. O, bueno, en general, muchas veces, pues como es el propio sistema operativo, pues ya lo aprovecha cualquier herramienta que lo tengas instalado. Pero por ese lado, claro, no tendría mucho que decir. Pero sí que es curiosa esta pregunta por el tema que yo recuerdo de varios sistemas por temas de accesibilidad, por ejemplo, con Siri, que se podía hacer muchas cosas para abusar sistemas de acceso a aplicaciones o resetear contraseñas. Yo mismo hice un tema de ransomware utilizando esos sistemas. ¿Tú alguna vez has explotado algo abusando un sistema de accesibilidad, Alexis? No lo he explotado, pero voy a referir a nuestros oyentes al episodio 72 en el que cubrimos el tema de Siri Spy, que era aquella vulnerabilidad, bueno, más que vulnerabilidad es una feature, ¿no?, como siempre se dice, que abusó un investigador de seguridad para poder escuchar de forma remota lo que estaba sucediendo cerca de los AirPods porque se conectaban vía Bluetooth y por temas así de asistencia se podían capturar conversaciones de forma remota a través de esto. Es una funcionalidad que se llama Live Listen que está implementada para ayudar a personas que necesitan esa ayuda. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues nada, nos vamos con la siguiente pregunta. Venga, pongo otra de Twitter que nos llegó de DJ Muela, otro oyente que nos comenta mucho además, y esta es su pregunta. Hola, amigos de Tierra de Hackers, soy un oyente vuestro, me llamo David, os escucho desde Elche, y la pregunta para este centenario, felicidades, felicidades por el centenario, es, Alexis, ¿tú qué echas de menos laboralmente hablando y personalmente de España? Y la pregunta para Martín es lo mismo, ¿qué echas de menos laboralmente y personalmente de Estados Unidos? ¿Vale? Venga, seguid así chicos, un abrazo. ¡Qué buena, eh! Gracias DJ Muela por tu pregunta. Decir que sé que se va a escuchar un poco bajo los audios, he tenido que montar aquí un pollo para poder hacer que se escuche directamente el audio que me escucha Alexis, vamos, me he convertido en un ingeniero de sonido. Pero bueno, volviendo a la pregunta de DJ Muela, Alexis, ¿qué echas de menos de España? Aparte del pantumaca y el fuet. El jamón ibérico. Pero no sé, a ver, ha dicho dos temas. Dijo laboralmente, ¿eh? Dijo laboralmente. Y personal. También ha dicho personal. A ver, laboralmente, no lo sé, yo solo tuve experiencia ahí de consultoría en Deloitte. Lo que igual lo relacionaría con el tema laboral es la capacidad que te permitía, depende de qué proyecto, viajar gracias a tu trabajo por Europa, que es, digamos, un continente igual de grande o, bueno, más o menos que Estados Unidos, ¿no? Aquí, en cambio, cuando he tenido que viajar, que he viajado mucho, vamos, he llegado a tener más de 150.000 millas en alguna aerolínea en algún año, pues viajaba, pero por Estados Unidos que, sin desmerecer, pero más o menos se nota como todo igual, ¿no? No tiene la riqueza, digamos, de la diversidad cultural de Europa. Y eso, si lo combinas con... Si tienes que viajar por trabajo y ahora vas a, no sé, a Bélgica, ahora vas a Francia, ahora aquí y allá, pues, un poco que mejora, ¿no?, la estancia y tu trabajo. Sobre el tema personal, bueno, Martín ya lo ha dicho, ¿no?, el tema del jamón y tal. Un poco, creo que la cultura... El tema del jamón y tal. Los americanos, y tú lo puedes confirmar o no, Martín, pero van mucho al tema profesional, ¿no? El tema de socializarse, lo hacen, lo hacen también, pero no es de la misma forma en la que veo yo que lo hacemos en España. No sé si diría que en España es mejor, pero yo creo que en España, digamos, somos más abiertos, ¿no? Aquí diferencia es en plan más igual por interés o por conexiones o... Es un poco diferente. Sí, sí, buena respuesta. A mí me lo ha puesto un poco difícil, DJ Muela, porque, claro, ¿qué he hecho yo de menos desde España en...? Bueno, no, perdón, al revés, te lo he puesto difícil a ti, porque laboralmente echar de menos algo en España, trabajando en Estados Unidos, es complicado, yo lo tengo fácil. A ver, ¿qué he hecho de menos? El sueldo. Esa es una clarísima. Luego, la proyección de carrera. Yo, a ver, realmente no es mi situación personal, porque yo ahora, pues, acabo de montar mi propia empresa y hago temas de consultoría, entonces, bueno, un poco trabajo para mí mismo, ¿no? Pero de cuando recuerdo que trabajaba en España antes de irme a Estados Unidos, pues, claro, allí, sobre todo, pues, yo que estaba en Silicon Valley, pues, claro, la proyección de carrera, tú vas allí, todas las empresas, si no son las más grandes de todas, un Google, un Facebook, un Apple, un Twitter, un tal, pues, es la startup del momento, con gente súper inteligente, estás rodeado de auténticos cracks, da igual si estás en data mining, inteligencia artificial, hacking, software engineering, da igual, vas a estar rodeado de auténticos cracks de todo el mundo, no solo americanos, o sea, allí está la creme de la creme. En España es brutal el talento que hay, igual que en Latinoamérica, igual que cualquier otro lado, pero allí es donde se concentra todo. Entonces, echo de menos eso, pues, la, digamos, el estar rodeado de los gurús de cualquier campo y el sueldo. Y luego, a nivel personal, pues, mira, el brunch, tío, los ex-Benedict y los breakfast burritos, ¿qué quieres que te diga? Todavía no lo he encontrado aquí en Barcelona, Alexis, ¿qué pasa? Hace, mira, idea de negocio, que alguien monte, hay algunos de brunch, que sí, que no sé qué, pero un breakfast burrito, el de huevos, el de tal, aún no lo he encontrado. Ex-Benedict, sí, pero, bah, mediocres, diría yo. Ok, pues, nada, mira, idea de negocio, implementemos los tranches, los tierra de hackers branch. Bueno, pregunta que nos llega por LinkedIn de Juan Eduardo Álvarez, y nos dice, ¿cuál es la ruta de aprendizaje básica que se debe tomar en cuanto a lenguajes y manejo de ciertos softwares? Nos dice, y que le gusta mucho el podcast. Nos saluda desde Argentina. Bueno, esta pregunta va a ser bastante recurrente en general, o sea que voy a hacer ahí un compendio de todas, en las que básicamente viene a ser la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo se convierte uno en hacker? ¿Cómo empieza en esto? ¿Cuál es el primer paso? Y todos hemos estado ahí, como estudiantes, todo empieza por la emoción, que es donde entra tierra de hackers. Nosotros no solo queremos tener a la gente informada, sino atraer a la gente a este mundo, y por tanto tenemos que dar una respuesta a ese segundo paso. El primero es que hayan descubierto un podcast que les anime y les emocione el entrar en la ciberseguridad. Ahora hay que dar respuesta a cuáles son esos primeros pasos. Y aquí concretamente, bueno, nos dice, para hacerla más concreta esta pregunta, ¿lenguajes de programación y qué tipos de aplicaciones? O sea que vamos a contestar primero a eso. Dime, ¿un lenguaje de programación, para hacer la pregunta corta, y una aplicación que Juan Eduardo puede empezar a toquetear? Vale, como no me has dicho mi nombre, digo, no sé si ibas a poner otro audio o tal. Sí, pues, a ver, la pregunta, habría que estudiarla, sin pararme mucho en ello, pero el tema es, planteate qué quieres hacer en tu vida laboral, digamos, porque depende de lo que quieras hacer, igual te interesa más aprender un lenguaje de programación, de scripting o cualquier otro tema. En plan, me interesa aprender Python o Java, o quiero ir más low-level en plan assembly, porque quiero desarrollar exploits o esto, o yo voy a hacer un sysadmin y con bash y temas similares ya me vale. Entonces, eso sería primero lo que te tienes que plantear. Hay Stack Overflow, si no me equivoco, publica cada año una guía, un estudio, de todos los lenguajes de programación y las posiciones que te permite llegar cada uno de esos en plan, si estudias R, pues puedes hacer en plan tema de data sciences similares o escala y también publican los salarios asociados. Obviamente, esto creo que es todo en plan Estados Unidos, pero bueno, más o menos se puede extrapolar a Argentina, pues igual la escala de lenguajes de importancia sería la misma, solo que los salarios se habría que modificarlos. Pues ese sería un tema, pero no sé, yo creo que uno de los más famosos todavía de momento, bueno, yo diría Python, pero es que JavaScript creo que es de los top 3 y sería uno de los que igual se podría aprender de forma más fácil, básicamente porque yo siempre lo digo, JavaScript está en toda tu vida, o sea, lo tienes en navegadores que lo utilizas cada día, ya sea en tu ordenador o en tu teléfono móvil y se utiliza tanto en el front-end, es decir, la página que estás viendo que se carga, como en el back-end, porque hoy en día Node.js es una plataforma de back-end basada en JavaScript o TypeScript que se utiliza mucho, así que te recomendaría mirar por ahí y, no sé, para aprender, pues el tema es meterle horas, pensar alguna idea que te haga gracia, implementarla y si no, pues lo que puedes hacer también es participar en competiciones, por ejemplo, páginas como LiveLead, creo que se llama, o hay algunas de estas, o si no, en Stack Overflow hay comunidades de cualquier lenguaje que elijas y, bueno, hacerte, digamos, socio o añadirte alguna de ellas. Sí, yo voy a contestar concretamente, como decía, a su pregunta de un software y un lenguaje de programación, ya que Alexis ya se extendió en la parte de cómo empezar, lenguaje de programación, ya que has dicho Python, yo digo Go. ¿Go por qué? Desde el punto, Alexis lo explicó muy bien, depende de lo que quieras hacer, pero si quieres temas de hacking y de todo esto, sobre todo en temas de retiming y así, pues Python sería uno, pero Go para escribir malware es muy bueno porque se puede correr en todas las plataformas. Entonces, eso para el lenguaje de programación y una aplicación, pues mira, Burp, Burp Suite, que te lo puedes bajar gratis, además, el Community Edition, y es para hacer temas de web, que entiendas un poco cómo funcionan los navegadores, cómo funciona una página web, empieces a hacer análisis de tráfico sencillo con el protocolo HTTP, así que Burp, por un lado, como software y Go como lenguaje de programación. Nos vamos a la siguiente, Alexis, y viene por parte de Rocky, en nuestra comunidad de Discord, y dice, ¿tenéis alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Un tipo de programa de certificaciones, estudios o estrategia para seguirnos preparando en esto de la seguridad de la información. Y nos da saludos desde México. Así que, ¿qué recomendarías, Alexis? A ver, claro, todo depende... Supongo que está abierto en inglés, ¿no? Porque en español las hay, hay muchos libros y tal, pero igual son más reducidos. A ver, yo, bibliografía, no sé si se refiere a un libro en concreto. Yo creo que los libros, por sí, están bien, en plan como temas de referencia, pero se estancan. Tal como nos pregunta, dice, ¿alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Dice, un tipo, un tipo, un tipo programa de certificaciones. Quiero entender que la bibliografía es, para sacarse certificaciones, estudios o estrategia para... Sí, macho, Rocky, te has liado aquí preguntándonos. No sé si nos preguntas por un lado bibliografía y por otro lado certificaciones o bibliografía para certificaciones. Bueno, Alexis, ¿qué te parece? Mira, recomiendas un libro en general y luego un tipo de certificación y qué libro utilizar para ello. Así le damos una respuesta completa. Es que sería difícil. A ver, hay una plataforma que... Mira, a mí se me ocurre un libro, que así te doy tiempo para pensar. Uno que me recomendaron a mí para entrevistas en ciberseguridad, sobre todo muy centrado en tema navegadores y web, que es The Tangled Web. Un libro muy completo, muy a fondo, sobre Javascript, sobre cómo funcionan navegadores. Es brutal. Se llama The Tangled Web, que es como la web enrollada o la web liosa. Es un libro así naranja. Muy, muy bueno. Muy técnico, pero muy fácil de entender porque al fin y al cabo hablamos de navegadores, de Javascript, de HTML. Muy buen libro. Vas a entender todos los... El OWASP Top 10, pues ahí te lo explica de lujo. Sí, por esas también, como digo, estos libros están bien para aprender las bases, pero luego como el estándar de los navegadores evoluciona muy rápido. Pero bueno, The Web Application Hackers Handbook también es uno bastante interesante que recomendaría. Y luego, de nuevo, volviendo de forma similar al tema de la pregunta sobre los lenguajes de programación. Depende cuál sea tu interés. Si te interesa más el tema de web, te interesa más el tema de, no sé, de explotación o car hacking o temas similares, pues últimamente hay libros para todas estas áreas en temas de seguridad. Incluso hay un libro ahora nuevo, hace poco, que se llama Hacking APIs, que me ha parecido bastante interesante, que se puede hacer un libro únicamente de hackear APIs. Sí, sí, sí. Lo he visto. Lo he visto. También me sorprendió. De hecho, yo he visto uno que era un libro sobre bypasses, autenticación de doble factor. Un libro solo de eso. Y lo geé en una conferencia y sí que encontraba lo típico, que te puedes tal, pero había como truquitos y tal. Me pareció muy bueno, tío. Se puede hacer, y como dices tú, hay libros para todo, hay libros para temas muy específicos y luego tienes vídeos de YouTube también, cursos online, tienes de todo. Yo si tuviese que decirlo en la certificación, para saltar a la parte de certificación, como bien dice Alexis, Alexis, depende, pero yo te digo, pareces tú el gallego, Alexis, que estás haciendo tú todo lo de depende, pero, y el gallego soy yo, pero yo diría lo SCP, tío. Si te gusta el tema de hacking, es una certificación de las menos caras, iba a decir barata, pero de las menos caras que más te aporta. No solo eso, sino que no es a nivel teórico, tiene parte teórica, pero tienes que demostrar a nivel práctico que has aprendido las cosas. No solo eso, sino que hay cosas que tienes que aprender por tu cuenta, es decir, te da la base. Por tanto, es una certificación que si te la sacas, te la has merecido, porque tienes que buscarte la vida, es muy práctica, tienes 24 horas para pasar el examen, a mí de verdad me parece una certificación muy top. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. Además de ser interesante y no de las más caras, aunque le han incrementado el precio un poquito, es una de las más reconocidas, así que te recomendaría esa. Hay otras similares, pero no están tan reconocidas, como, no sé, por ejemplo, Hack the Box ahora tiene alguna de Pentester o Back Bounty, depende de lo que te interese. Si te interesa el Back Bounty, que también es una área en la que se gana bastante, si eres bueno y le dedicas horas, pues igual eso te ayuda a entrar en el temilla del Back Bounty y ponerte al día. En Europa, algo que es interesante es que el OSCP es igual más a nivel global, pero en Europa, una también que es muy equivalente es el Crest, la certificación Crest, que está muy bien vista, como digo, en Europa y sobre todo en Inglaterra, que según dicen es también tema similar OSCP. Muy bien, pues venga, nos vamos con una por audio y esta nos viene a través de Instagram de nuestro amigo David Barajona. Hola, amigos de Tierra de Hackers, les habla David Barajona desde Costa Rica. Un saludo, esperando tenerlos por acá pronto. Me gustaría saber si nos pueden dar recomendaciones de las personas que queremos incursionar en esto de la ciberseguridad, tomando en cuenta ahora todas las plataformas que hay para educarse al respecto y para entrenarse también. Entonces, con base a esto me gustaría saber qué nos recomiendan, cómo podemos empezar, qué pasos podemos seguir para no estropear el camino desde el principio sino incursionar como tiene que ser en esto de la ciberseguridad. Muchas gracias, saludos. Pues una pregunta muy relacionada con la anterior, o sea que en parte ya la hemos contestado pero creo que hablaba de plataformas en concreto. ¿Qué plataformas recomiendas, Alexis? Yo, la que me parece bastante interesante, jugosa, divertida es Hack the Box sobre todo porque es gratis, tiene máquinas que son divertidas y las puedes hacer digamos en solitario o no sé, colaborando con alguien en plan oye, vamos a aprender los dos juntos y vamos a resolver esta máquina o este laboratorio también. Los laboratorios creo que son pagando algo pero bueno, Hack the Box lo que tiene también es que hay una persona famosilla que se llama IPsec que tiene su página ipsec.rocks que puedes ir ahí y buscar en plan quiero aprender temas de SQL Injection pues pones SQL Injection y te salen todos los vídeos que publica en YouTube sobre explotación o abuso de SQL Injection en máquinas en Hack the Box y te va directamente al trozo a la parte en su vídeo en la que muestra cómo abusar el tema de SQL Injection hay otras plataformas también similares como TryHackMe que también son interesantes esas son más de si no me equivoco descargarse una máquina virtual y correrla en local a diferencia del Hack the Box que se corre en una nube pero bueno esas dos yo diría para empezar son bastante interesantes el tema también que igual si te gusta competir pues hay un dashboard ahí que puedes competir en plan con tus colegas o con tu equipo de trabajo también y decir oye mira cuántos puntos tengo mira cuántas máquinas he comprometido y bueno ahí divertirse sí muy buena yo añadiría eso bueno primero IPSEC es un tío americano vamos a tirar aquí a los que hablan nuestro idioma a lo español y de hecho en España tenemos a las chicas de Securiters que son unas cracks y hacen mucho vídeo en Twitch de resolver máquinas y también está Sabitar por supuesto que hace eso entonces si lo queréis en español seguro que por Latino un saludito y seguro que por Latinoamérica pues también tenemos a youtubers que hacen temas de estos y luego diría para añadir a ti pues plataformas es que estaba pensando por contestar un poco más personal cómo aprendí yo hacking pues yo realmente no utilicé ninguna plataforma para mí fueron más back bounties o sea lo que iba aprendiendo me metía en un hacker one en un back crowd y fue como fui aprendiendo hackeando de hecho sistemas reales y además pues ganar dinerito que está muy guay no es que una sea mejor que la otra es más que las máquinas de un try hack me de un hack de box están específicamente diseñadas para ser hackeadas mientras que un back bounty pues claro va sobre un sistema real pero a mí por ejemplo me ayudó para ir encontrando vulnerabilidades y además me pagaron por tanto como plataforma los programas de back bounty también están muy bien para ir aprendiendo sí correcto estoy de acuerdo y sobre todo los write ups las soluciones si te ves que no tienes conocimiento para resolver algo yo a veces he aprendido un montón leyéndome los write ups viendo los vídeos también pero leyéndote los write ups en estas hacker one o similares cuando los ponen ahí también una vulnerabilidad real es muy interesante ver como como la han explotado sí sí aparte hay gente que te pone unos write ups súper detallados y te puedes escribir suscribir al RSS y te va llegando y es fantástico muy bueno muy bueno ese detalle y yo incluso añadiría también los write ups de CTF te puedes coger un challenge lo intentas bueno pues no me ha salido pum pues venga me voy a leer el cómo se resolvía y luego te vas al siguiente y por último diré que para temas de web y tal pues tenemos el webgoat el google guruyer que es una especie de hack de box pero centrado en temas web o sea una página web vulnerable o está la dem vulnerable mobile app o algo así que es una una aplicación de android que está tiene muchos agujeros de seguridad para que vayas aprendiendo o sea hay muchas plataformas así que tienes ahí dos obras y lo digo para cuando el web manchego has dicho el web gruyere alguien tiene que hacer el web manchego es verdad había que hacer ahí una versión española tío es verdad es verdad pero no yo haría el web tetilla que soy de soy gallego tío es el queso que tenemos allí queso de tetilla tan cojonudo con membrillo tío aquí haciendo publicidad de galicia como no un saludito a estrella galicia a ver si nos patrocinan bueno vamos con el siguiente siguiente audio venga va hola tierra de hackers este aprovecho para hacer una pequeña pregunta desde buenos aires uno cuando van a venir esa pregunta no estaba prevista pero los esperamos por acá con ansias de poder verlos y compartir un rato y dos la pregunta real es que recomiendan ustedes para evitar que la computadora sea windows mac lo que fuese linux termine siendo una computadora zombie de estas que utilizan en los ataques de DOS un abrazo grande y felicidades por el episodio número 100 bien logrado muchísimas gracias carlos desde argentina bueno allí tenéis una conferencia super top un saludito allí a la gente de la eco party así que ya iremos por allí alexis que le comentas a carlos como evitamos que nuestra máquina forme parte de una red de bots que se utilice para el mal desconectar la internet y apagarla es verdad el primer contenedor que tengas al lado de tu casa vas la tiras y ya está carlos no es tan complicado cómprate un abaco y una libretita y un boli y vas haciendo no pues a ver tema contraseñas un buen gestor de contraseñas te diría que lo tuvieras a mano tanto en tu portátil ordenador de sobremesa móvil y que utilices contraseñas fuertes digamos complejas y que actives en todos los sitios que te permitan el doble factor y que también tengas si puedes activar las actualizaciones automáticas de todos tus dispositivos pues mucho mejor que mejor o si no si no lo puedes hacer por algún motivo o no se actualizan por algún motivo estate al corriente de no se si tienes un macOS pues estate al corriente de todos los parches que van publicando y en cuanto salgan pues intenta instalarlos y aparte de eso pues obviamente no expongas tus sistemas a internet y bueno tampoco sé que hay muchos gamers que a veces tienen que abrir puertos a internet para conectarse a ciertos servidores pues si es tu caso pues vigila a ver que puertos abres al exterior y en la medida de lo posible no abras demasiados pues yo diciendo siguiendo un poco el papel de antes de que Alexis da como un poco la respuesta genérica y varios puntos yo solo voy a decir una y me ha gustado mucho lo que has dicho Alexis voy a decir revisa tu router que no esté expuesto el panel de administración de manera externa y que cámbiale los credenciales porque ya os hemos contado muchas veces que con Shodan es muy fácil acceder a eso y a partir de que alguien tiene desde fuera acceso a tu red interna ahí es donde empiezan los problemas hablando de eso quiero comentar algo gracioso ahora que has dicho router no solo tu router sino tu red inalámbrica a mí me ha pasado alguna vez que un familiar así lo digo breve me dijo oye Alexis mi red me va un poco lenta no sé por qué ok deja mirarlo entro en el router miro y digo oye estos clientes por DHCP que están aquí conectados este es tu teléfono este es tu móvil este es el de tu hijo este no sé qué y este quién es pues no sé me puse a investigar hice hice Manolo el del quinto no no hice Man in the Middle a esa conexión pude capturar las cookies de Facebook las utilicé para loguearme en la cuenta de esa persona y era otra persona obviamente que no conocía mi familiar y era uno de los vecinos que se había conectado a su wifi porque supongo que habría craqueado la contraseña así que eso también lo puedes ir monitoreando que nadie se te conecte así de vez en cuando cambiar la contraseña de la wifi pero sí es un tema interesante que me ha venido a la mente qué bueno cuando dije me gusta mucho utilizar como persona X el nombre de Manolo pero es que el otro día he estado con un amigo de Perú y tío qué tiene la gente en Latinoamérica o por lo menos en Perú de cuando quieren hablar de un español dicen Venancio tío yo me partía de risas en plan sí porque Venancio tal como si fuera un hombre común en España que vamos Venancio existía en el siglo XVIII y era un benedictino de una abadía es el típico nombre de monje pero sí decía sí porque los chistes allí los hacemos de Venancio joder hazlos de Manolo no de Venancio bueno en fin nos vamos con la siguiente con la siguiente pregunta de es que quiero darle un poco de prisa aquí que vamos por el minuto 54 queremos ahí mantener a los oyentes es que si ya sabéis Alexis y yo aquí tenemos rollo para dar de sobra Discord RedDev nos dice algún delito ya prescrito que hayáis realizado sin querer bueno me gusta esto de puntualizar sin querer durante vuestro aprendizaje Alexis contestas tú primero o yo pero delito que significa que te hayan metido en prisión o algo o porque igual has cometido un delito y no se han enterado no bueno claro pero tú puedes cometer un delito y que no te hayan pillado que me imagino que es a lo que se refiere aquí RedDev yo en mi caso el primero que me viene a la cabeza supongo bueno vamos a decir un amigo mío me contó que cuando estaba aprendiendo claro esto era en los años 90 pues sí supongo que en ese momento era un delito pues utilizar troyanos para robar las contraseñas de internet del dial up en su momento yo utilizaba Backorifice fue como aprendí lo que era una IP hacía un barrido y de repente le podía sacar las contraseñas a la gente de Retevisión que era un poco lo que se utilizaba de aquella para conectarse a internet y con eso robaba los credenciales y te conectabas a un número creo que era un 902 o algo así y solo pagabas la llamada no tenía que pagar el propio servicio a internet ¿tú Alexis? Hombre ahora pensándolo así el comentario de antes que robé la cookie de Facebook de esa persona no sé si es muy legal eso ¿no? pero que eso no no ha prescrito tío y claro aquí esto nos dice la cookie ya no es válida así que ya no yo creo que similar a lo tuyo un amigo me contó que en los años 90 te conectabas al IRC y en esa época ahora la IP es virtualizada ¿no? pero en aquella época podías hacer un huis si no y veías la IP de cualquier nickname en el canal de IRC en el que estabas entonces podías hacer lo típico el ping of death este blue screen of death o también directamente en aquella época los routers o tus ordenadores están conectados no sé si se acordáis están conectados directamente a internet y el puerto 445 y similares pues también estaba abierto y podías hacer un simple una simple conexión SMB samba a esos ordenadores sabiendo la IP y ver si tenían recursos compartidos pues podías ver todos sus documentos y copiártelos o no o decirle oye no expongas esto a internet muy buena pues mira en esa línea también por discord nos pregunta Juan Gandalf para los amigos eso es su su nombre nos dice si nos han ofrecido alguna vez hacer algo poco ético o ilegal y si es así que era no igual que no sé igual que no tengo no tengo cara de que vaya a aceptar nada de esa índole tú eres muy buen niño tienes cara de buen niño no no igual sí no la verdad es que en principio no a mí a ver directamente no indirectamente estaba convencido de que sí me explico yo he presentado varias herramientas que he escrito pues para hackear buzones de voz pues con Apple el tema de reversear protocolos y dejar el micrófono abierto cosas así que presentado en el pasado y ha habido herramientas que yo las las publiqué un poco capadas digamos limitadas para que no fuese fácil pues usarla y ya está y me llegan aún a día de hoy muchos correos electrónicos oye dame el código me lo vende me lo vende me han ofrecido hasta pasta por por el tal que tampoco que yo no quiero que no quiero que esto suene a que yo tengo aquí un 0D y que no lo quiero vender y no alguien con un poco de conocimiento y que se vea mi charla vamos lo implementa en una tarde porque tampoco quitaba mucho del programa pero vamos que era evidente por los emails por la manera de escribir el lenguaje pues mucho era se notaba que era pues para hacer luego scams o para hackear y cuentas y cosas así entonces pues sí me han ofrecido pasta colaboraciones y cosas así pero bueno directamente algo ilegal de oye hackea este porque lo queremos matar o algo así no de momento no y que nadie se aventure porque le voy a decir que no oye pero si no ahora que lo pienso estamos mintiendo los dos hemos recibido un montón de estas peticiones en plan oye ¿me puedes ayudar a hackear esta cuenta de Hotmail? ah bueno sí claro es que macho ya ni las cuento muchísima gente sobre todo por Instagram es oye hay algunos que van y te vienen con no no la cuenta es mía he perdido acceso tal y ves que es un tío y la cuenta es no es una tía y la cuenta es Manolo y la cuenta es Venancio justo Venancio 69 ¿sabes? y dices tú pues vaya Handel más raro para ser una tía pero no muchísimo de eso de hecho por un lado a mí me quedan las ganas de trolear de decirle sí sí dime que cuenta porque hay a veces que son directos y dice creo que mi novio o mi novia porque es independiente si es tío o tía nos pasa con los dos me está poniendo los cuernos y solo quiero ver su red social y tal sabes a veces a veces me dan ganas de pedirle el Handel sí sí yo te la hackeo y luego escribirle directamente con una captura de pantalla a esa persona diciéndole oye deja hasta a tu novio o novia porque es una persona con muchos celos que puede haber razones para que tenga esa preocupación pero vamos que esa relación no va a ningún lado si tu solución es intentar comprometerle una cuenta así que supongo que esa es la respuesta buena ¿qué te parece si nos vamos con otro audio? venga me voy otra vez a Instagram a ver qué tenemos por aquí hola ¿qué tal? mi nombre es Raúl me gustaría felicitaros por haber llegado al episodio número 100 de verdad que os lo merecéis como nadie y no tengo palabras para agradeceroslo no me pierdo ningún capítulo conocí a Martín por su herramienta de mail to phone number por un vídeo rarísimo de YouTube no me preguntéis cómo llegué y cuando descubrí que era español ya me dirigía al blog que vi que tenía o sea al podcast que teníais y desde ese momento pues aquí sigo y yo actualmente estoy estudiando desarrollo web y todo nace por la curiosidad que me empieza a dar el tema de la ciberseguridad a mí es mi tema favorito pero a la hora de trabajar me gustaría enfocarme en desarrollo web pero vaya que me encanta la comunidad que se ha creado con vuestro podcast me encanta el contenido que hacéis se hace súper ameno y de verdad que no tengo palabras para agradeceros el esfuerzo que hacéis por subir los podcast y lo que me entretiene y cómo te va desde la situación Estos son las cosas que las horas que invertimos Alexis y yo hace que todo valga la pena de verdad muchísimas gracias Raúl por esas palabras nos alegra tanto que le encuentres valor al podcast muchísimas gracias de verdad y su pregunta nos dice ¿alguna vez habéis realizado alguna compra en la deep web o tenéis experiencia trabajando navegando en este submundo? Sí luego nos pregunto un par de cosas más pero supongo que la respuesta es sí Alexis ¿alguna vez te has metido en la deep web y has comprado cosicas? Primero de todo muchas gracias por los comentarios Raúl y segundo el tema de la deep web últimamente no tanto pero antes cuando me dedicaba un poco a hacer más inteligencia de amenazas o threat intelligence tuve para algún cliente que otro tuve que mirar qué información se barajaba en la deep web y hacerle lo que llamamos un cyber threat profile y sí que encontré temillas como tarjetas de crédito que se estaban vendiendo de esa empresa información sobre un poco de doxing de los empleados y temas similares pero nada en plan terrorismo o temas similares era eso sobre lo de comprar no he tenido que llegar a tanto pero oye si el cliente este me hubiera dicho oye tienes que hacerte pasar como alguien de mi empresa y comprar algo pues lo hubiera hecho pero no en otro caso yo en mi caso no he comprado en plan si la pregunta iba por el tema de cosas ilegales o que se desde documentación falsa drogas y cosas de estas o acceso a ordenadores no he comprado nada de eso pero sí para operaciones de red team he montado mi propia mi propia web en la deep web digamos un punto onion para emular un ataque de ransomware era donde poníamos como los datos y tal y bueno en general sí que lo he utilizado pues ayudando a ciertas personas en algún temilla de terrorismo y tal porque es donde se suele publicar por el anonimato que te da pero sí la verdad es un submundo por así decirlo muy interesante tampoco es nada del otro mundo a veces se exagera un poquillo y se da como esa imagen de que meterse ahí pues es como un peligro y tal no es como navegar en internet donde pues hay algunas páginas que son más chungas tampoco tiene mucho más nos pregunta también Raúl cuántas veces nos hemos puesto el sombrero negro y alguna anécdota que se pueda contar bueno yo creo que hemos cubierto ya las anécdotas y el sombrero negro si entendemos por la parte ilegal bueno yo creo que eso lo dejamos cubierto con la respuesta anterior sobre el tema de si hemos cometido alguna ilegalidad que ya ha prescrito ahí ya había sombrero negro pues muchas gracias Raúl nos lo intentamos poner cada verano si podemos yendo a Las Vegas pero a la blanca sigo es para para hacer el blending para pasar desapercibido claro y tanto tío con sombrero negro pues no vas a ir con uno blanco no es verdad justo tenemos otra pregunta por Instagram esta vez de Alex Callazo que nos dice cuál fue la vulnerabilidad más descarada que habéis encontrado y por descarada se refiere a por ejemplo tipo or 101 algo súper básico Alexis descarada el tema de que es muy básica que es muy si me imagino una vulnerabilidad en plan macho como tienes esto aquí si quieres mientras la piensas puedo ir yo contestando a una en concreto a ver no es que fuera una vulnerabilidad crítica pero me gusta en plan descarada porque me pagaron mucho dinero y yo que sé a lo mejor tardé 10 minutos en encontrarla resulta que hay una aerolínea bueno esto esto creo que es público en HackerOne así que yo lo digo sí era público es una tontería la verdad porque de eso va la pregunta United Airlines tiene un Back Bounty un programa de Back Bounty donde te dan millas para poder viajar si encuentras vulnerabilidades pues yo en plan estaba haciendo checking para un vuelo y digo déjame aquí mirar un poquito inspeccionar el tráfico en el navegador y tal a ver si encuentro algo básico y lo puedo reportar antes de pillar el vuelo y me di cuenta que como todas las aerolíneas cuando te llega el email de hacer el check y no tú le das al botón y te abre directamente el navegador desde tu correo y ya estás digamos logueado donde tú puedes elegir tu asiento puedes hacer checking y todo eso y ahí hay información personal tuya a veces hay datos de tu pasaporte y tal ese email que después de comprar un vuelo te llega y te dice oye haz checking y tal vale esto es como un estándar las aerolíneas para poder hacer checking cuando tú no tienes una cuenta en esa aerolínea lo que te pide es el localizador de tu reserva y tu apellido lo típico te das en la web localizador y apellido y cuando te llega un correo de esos realmente el botoncito al que le das es un enlace que ya contiene en el propio enlace en el propio link esas dos piezas de información el localizador y el apellido que lo podrías entender como un nombre de usuario y contraseña el apellido siendo el nombre de usuario y la contraseña el localizador pues bien al estar en la propia dirección en la url eso puede filtrarse y yo pensé esto puede filtrarse en una cabecera que existe en el protocolo http que es el referer el referer header y digo con que haya en la propia página a donde me lleva esto un enlace a otro dominio pues ya se estaría filtrando si no lo hicieron bien y me fijé en el lateral una vez tú vas a hacer el check-in tienes la típica ventanita de necesitas ayuda pues ese necesitas ayuda lo habían subcontratado y era pues un Zendesk no me acuerdo qué servicio pero claro al darle un clic ahí se está enviando desde qué url vienes y la url de la que vienes contiene tu nombre usuario y contraseña por tanto vulnerabilidad en la que se están filtrando tu apellido y el localizador a un third party a un servicio que no debería tenerlo y con el cual ellos pueden ahora meterse en tu digamos en toda tu información de la aerolínea que contiene tu pasaporte nombre, apellidos dirección, teléfono pueden anularte el vuelo cambiarte los asientos y hacer todo lo que quieras me llevó 10 minutos y creo que me dieron en millas algo así como como 5.000 euros o algo así muy buenas Martín yo la verdad no tengo ninguna publicada pero de alguna que he encontrado durante algún assessment hace años puedo decir que encontré un kiosco de estos es un ordenador que tiene muchas funcionalidades limitadas restringidas en este caso era un Linux y no permitía acceso a internet solo a los sistemas de esta empresa que estaban hospedados en un proveedor de nube tenía disponible el navegador Firefox y no tenía acceso a consola ni nada por el estilo para ejecutar comandos entonces yo me di cuenta de que el gestor de ventanas es el JWM que este también hay otros similares también que gestionan su menú a través de hacer clic en el ratón pero es un archivo XML que está en algún directorio del sistema de ficheros bueno total que con el utilicé Firefox como explorador de ficheros control o para abrir el navegador de ficheros encontré ese archivo lo cargué en Firefox vi su contenido y dije y si añado una línea aquí que ponga Xterm lo hice con Javascript para escribir en la página HTML el contenido de ese menú añadiendo una nueva línea que contiene el comando Xterm luego con control S lo guardé reemplazando el archivo del menú del gestor de ventanas actual y luego lo único que había que hacer era recargar este menú porque hay una funcionalidad en el menú contextual que te permite hacer eso que se podría deshabilitar se recargó el menú y ahí tenía de nuevo la línea esta de Xterm abrí una consola y no estaba protegido incluso por contraseña para hacer sudo así que hice sudo su y obtuve una root shell end of the story bueno y ahí pude obviamente acceder a datos confidenciales que estaban en el sistema todo muy guay pero ¿cuánto te pagaron? pues parte de mi trabajo así que no fue como lo tuyo que te dieron ahí para volar pues mira nos vamos a twitter aquí con una pregunta de Alex Comanescu que nos dice ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad en los próximos años? pues bueno yo diría que evolucionando y sobre todo en el sentido de la inteligencia artificial a ver estamos hartos de ver en las conferencias en las expos en los congresos más bien todo el mundo vendiendo EDRs XDRs antivirus que predictivos o sea digamos el VAS ¿no? el rumrum de la inteligencia artificial ya viene de años atrás pero ahora con todo esto de ChagPT ahora que ha habido una evolución muy seria y alcanzable para todos los usuarios en tecnologías de inteligencia artificial yo si veo que va a haber ahí digamos un paso grande en los sistemas de defensa basados en inteligencia artificial y la ciberseguridad y luego yo creo que habrá otra cosa importante que será el tema de la privacidad yo creo que cada vez más gente es consciente de de las implicaciones que tiene el desarrollo de la tecnología hacia nuestra privacidad yo creo que la gente es consciente de que el avance tecnológico va más rápido que las protecciones a nuestra privacidad doy un ejemplo los coches autónomos llenos de cámaras grabando en todo momento tú te compras un Tesla te registras como la persona sabe una empresa privada en todo momento dónde estás a qué hora vas qué botones tocas en tu coche eso hace cinco años no era así y nadie está poniendo el grito en el cielo como normal porque el Tesla es un cochazo yo quiero un Tesla también entonces yo creo que va a evolucionar también hacia hacia temas de privacidad y ojalá tomárselo un poco más serio con normativa más potente y bueno yo es digamos que los dos pilares donde veo que va a haber avances tú Alexis yo digo que el blockchain va a subir se va a poner de moda de nuevo y los NFTs es broma yo lo que digo es que sí estoy de acuerdo contigo Martín también el tema vamos vamos a ver los LLMs los chat GPT en muchas partes del tema de la ciberseguridad sobre todo porque van a aumentar no es que van a automatizar a reemplazar humanos eso todavía no lo veo pero mejorar la eficiencia de esas personas que están por ejemplo respondiendo a incidentes va a ser muy importante y va a ser muy útil el otro tema también que veo que se va a meter mucho más es el tema de la metaversa o la realidad aumentada o temas similares la metaversa ostras no sabía yo que era femenino que está muy bien pero es la primera vez que lo escucho como la metaversa pues sí claro que tiene tiene los dos vamos porque el Gini el Yang pero nada es que viendo lo que lo que ha sacado Apple de nuevo en la conferencia esta de developers su Vision Pro la verdad es que es bastante interesante lo que ha sacado aunque el precio también es bastante interesante pero luego vemos como meta también se está poniendo las pilas no sé si interesante es la palabra para definir el precio del Vision Pro pero bueno aparte de aquí un saludito a un oyente que nos mandó hace tiempo un mail y nos vacilaba porque siempre decimos interesante que todo es interesante y tiene toda la razón claro es que no sabría como posicionarme la verdad es que sí es bastante caro para lo que es diría yo pero podría ser más barato pero oye yo no sé si Apple ha decidido que ese producto vale ese precio algo deben de saber de marketing estrategia y vender productos y yo igual no sé nada porque no no vende este tipo de productos pero sí a mí me parece caro y no lo voy a comprar hasta que no se ponga más barato o de segunda mano o temas similares vamos me ha gustado porque es como reivindicate y no lo voy a comprar no pienso comprarlo señor Tim Cook hasta que me baje usted el precio me gusta me gusta Alexis sí señor ahí dependiendo al resto de la gente otra de Twitter venga va que está está mola nos pregunta Pablo Pacheco aparte de felicitarnos por el programa muchas gracias nos dice ¿cómo fue la evolución de tu salario en el mundo de la ciberseguridad y cómo este ha cambiado en estos años se gana más en el mundo de la ciberseguridad comparado con años anteriores voy a empezar yo sí muchísimo más y te digo por lo menos en mi caso yo recuerdo cuando era como 2014 o tal que estaba en una empresa me acuerdo que en esa empresa cuando yo entré justo había cambiado que la gente de ciberseguridad se empezaba a considerar se empezaba no justo que se empezó a considerar como ingenieros en las empresas en Estados Unidos muchas veces tienen como diferentes escalas y por ejemplo hay analistas hay ingenieros hay digamos diferentes categorías y de esas categorías depende el sueldo pues yo me acuerdo que el año que yo entré que era 2014 el año anterior todavía no se consideraba a un ingeniero informático porque en la mayoría son ingenieros informáticos que en la parte de ciberseguridad como si fuera un ingeniero se consideraba analista y por tanto el rango de sueldos era mucho más bajo que el de un software engineer eso ya te digo que ha cambiado radicalmente ahora mismo en parte por la falta de talento sobre todo falta de talento senior porque el tema es que el mundo de la ciberseguridad es muy joven comparado con otros con otros campos pues es muy difícil encontrar a gente con mucha experiencia entonces yo por lo menos mi impresión es que los sueldos para los digamos que están muchísimo más reconocido alguien que trabaja en algo relacionado con la ciberseguridad de lo que estaba hace pues 5 o 6 años si totalmente de acuerdo y a ver para esto como he dicho antes por ejemplo bueno el tema de lenguajes el tema Stack Overflow han publicado esos estudios que hace cada año en plan si sabes programar en esto pues te puedes llegar a este salario pero hay otras empresas grandes o incluso en LinkedIn a veces salen estudios de salarios lo interesante por ejemplo en Estados Unidos ciertos estados ahora por ley están las empresas obligadas a publicar el salario de cada oferta que publican así que eso te puede dar una idea sobre todo creo que California lo hace Nueva York Colorado Colorado ahora cuando en Estados Unidos y Colorado Colorado era la primera que lo hacía California la hacía también o no yo cuando veo ofertas de trabajo en Estados Unidos siempre te pone abajo la línea de en Colorado tal pues cobrarías tanto no he visto la de California todavía ah vale pues desde hace muy poquito un mes o un par de meses en Nueva York es de obligado cumplimiento eso también que es muy interesante y recordemos que la mayoría de estas empresas cuando dicen que es algo confuso al menos cuando llegué aquí te dicen salario pero el salario es la base y luego tienes el bonus y luego está el stock si es una empresa pública y luego pueden haber temas similares en referencia a comparación por ejemplo no sé yo diría comparando salarios de España con Estados Unidos te puedes encontrar desde en empresas normales una diferencia de entre más o menos tres o cuatro veces se cobra más en Estados Unidos que en España yo diría y si te vas a las top las no sé en plan las fan y similares o incluso startups tipo OpenAI bueno no startup ya porque con todo lo que está los billones que está valorado pero ese tipo de empresas te puedes llegar a encontrar que puedes llegar a un salario de seis veces la cantidad que puedes encontrar en países como España o en otros países en Europa efectivamente mira me voy con la siguiente en Twitter que veo por aquí de Don Jacote que está muy relacionada que es cómo fue vuestra carrera profesional para llegar a trabajar en Estados Unidos y también lo enlazo con cuál es ahora mismo nuestra actividad profesional habitual si es pentester auditores o cualquier otra Alexis cómo llegaste a Estados Unidos fue lo de White Rabbit me metí ahí como Alicia y luego digo ¿qué hago aquí? ¿qué es esto? no yo en mi caso un compañero de trabajo se vino para aquí sin decírselo a nadie y luego envió un email dijo que se iba de la empresa pero no dijo a dónde se iba ni si se iba fuera de España o no entonces luego envió un email a todos los que estamos en España pero en lugar de desde la dirección punto es de la punto com me hizo mucha gracia ah así que estás ahí ¿no? entonces luego le dije oye ¿sabes qué? que a mí también me interesa el tema te envío mi currículum y se lo enseñó a sus jefes sus jefes se ve que les dice gracia me entrevistaron de forma remota y pude hacer una transferencia lo interesante en mi caso es que hay empresas que sería una recomendación que yo haría si estáis trabajando en alguna empresa en cualquier país en el que estéis que tenga también o que la sede si la sede está en Estados Unidos mucho más fácil pero si tiene alguna oficina en Estados Unidos igual también sirve pero eso os puede ayudar a hacer una transferencia que las visas normalmente la L1 o L2 similares son mucho más fáciles de conseguir que las H1B o similares que están contadas entonces ese fue mi caso yo hice una transferencia y después de eso pues ya bueno ya aplicas a otro tipo de visas que ya me permiten estar aquí más tiempo y aquí estoy esa fue la pregunta ¿no? sí efectivamente pues en mi caso fue a base de borracheras lo que la gente llama networking pero que en realidad es tomarse copas con gente desconocida nada fuera broma realmente un componente fuerte de eso yo me fui de Erasmus cuando estaba en la universidad bueno para los que nuestros compañeros de Latinoamérica un Erasmus es básicamente una beca un programa en el que puedes ir a estudiar a una universidad extranjera dentro de Europa pues yo me fui a Alemania y entonces pues me moló un montón ese año fue brutal y cuando volví pues empecé un máster en Madrid y en vez de juntarme con la gente española pues me juntaba con todos los Erasmus porque ese mundillo me molaba y de fiesta en fiesta y tiro porque me toca pues un chaval libanés que conocí en una fiesta de disfraces pues justo se iba para Apple a trabajar a San Francisco y nos mandó un él iba a hacer como una un internship ¿no? un internship es básicamente pues el becario de toda la vida un programa de digamos de prueba no de prueba pero de seis meses para pues para los que acaban de salir de la universidad y tal y nos mandó un email a todos los que habíamos ido a esa fiesta diciendo oye en Apple están contratando y tal pensad que esto era yo creo que 2008 y en España estaba el iPod y poco más o sea Apple era muy poco conocido y yo tenía justo el currículum hecho en inglés de milagro para subirlo a Infojobs pero bueno porque estaba trabajando de becario en un departamento de inteligencia artificial de la de una universidad en Madrid total que dije yo como lo tengo hecho en inglés venga yo lo mando y y nada pues como el inglés no se me daba mal porque yo viví pues varios años en Suiza y hablo alemán y tal y bueno los idiomas no se me dan mal pues me llamaron para hacer la entrevista yo simplemente se lo mandé a él no se lo mandé a Apple y dije sí sí toma toma y de repente me mandaron y yo creo que me pillaron porque yo estaba tan convencido que ni de coña me iba a ir yo a Estados Unidos a United States of America tío que tenía tal confianza en la entrevista en plan contestando porque era va total pero me iban contestando y yo me sabía las respuestas pues porque evidentemente pues me mola el mundo de los ordenadores y tal y fue entrevista otra entrevista otra entrevista me acuerdo que fueron cuatro y de repente tío me llega un mail que sí que me cogen vente para California y yo flipando tío y fue así y me fui para allí en principio que era para seis meses recuerdo perfectamente el primer día que aterricé y fui a la sede de Apple ahí a Cupertino porque te dan una casa durante un mes y quedarme flipando digo ¿dónde estoy tío? ¿esto qué es? por no hablar de la primera semana que es la semana de orientación claro yo lo máximo que había visto era el departamento donde estaba de becario de la universidad que era con todos los respetos un cuchitril ¿no? donde hacía yo ahí mis cositas y de repente llego allí y yo estaba flipando y yo fui hablando de visados pues con un visado que es muy fácil de obtener que es como de estudiante para pues eso para hacerte un internship que es una J1 en mi caso pero esa vía de entrada me vino muy bien porque yo en cuanto estuve allí a la semana lo que decía yo ya quería quedarme más pedí seis meses más o sea que cuando se me acabaron esos seis meses puedes alargarla otros seis meses y ya cuando llevaba ocho es decir me la alargaron a los dos meses ya me ofrecieron quedarme allí trabajando que es con el famoso visado H1B lo bueno que de aquella en 2009 que era esto sobraban las H1B ahora para que os hagáis una idea conseguir una H1B pues hay 60.000 creo porque 20.000 están reservadas para militares y gente creo que con discapacidad si no recuerdo mal pues hay 60.000 y hay como 350.000 solicitudes V en 2019 o algo así o sea que ahora está muy difícil o sea no solo tienes que pasar entrevistas conseguir un trabajo que te quieran esponsorizar sino que luego vas y tiras un dado porque literalmente tienes una entre seis posibilidades de que te toque pero bueno así entonces ya me quedé la H1B de la H1B a la green card y así 12 años y ahora de vuelta en España a todo esto decir que los becarios en Estados Unidos están muy bien tratados mucho más que en España o no sé en otros países pero en España literalmente no hay diferencia lo cual me parece o mucho en Estados Unidos tienen un salario decente que les permite vivir independizarse como tú vivías solo y podías comer no te faltaba agua ni comida ¿verdad? o sea estoy pensando así decirlo pero es que a mí por un lado me gusta compartir prácticamente ni hoy en España un senior tío o sea y yo llegué allí te lo juro esto no te miento Alexis yo llegué allí pensando que no tenía sueldo yo cuando te lo juro tío yo en plan aquí no me van a pagar y ya cuando llego allí bueno claro cuando llego allí veo el precio del alquiler digo bueno no duro ni un mes pero cuando veo el sueldo me quedé flipando tío flipando y es tal cual lo que dices tú es lo bueno que allí no hay diferencia con un becario con un ingeniero te van a tratar genial te van a enseñar el sueldo es el que te mereces y nada una pasada una pasada yo a cualquier amigo mío a cualquier persona con la que hablo le digo si tienes la posibilidad vete allí porque no solo por el sueldo que también que no nos engañemos es algo importante pero por la proyección de carrera o sea yo allí de repente estaba rodeado de cracks yo iba a comer con un tío que era experto en esto lo que hablaba un poco antes la verdad para mí fue una experiencia increíble y aprendí muchísimo vale vamos con la siguiente que vamos por la horita y media este episodio es más largo pero es que no queremos dejar ninguna pregunta en el tintero y eso que para mí son las tres y media de la mañana y tengo un gripazo del copón y Alexis además se va de viaje pero aquí estamos dando cañita vamos a ver una por eso venga a ver qué tenemos por aquí ¿habéis creado? nos pregunta Nonefer si hemos creado alguna herramienta específica para OSINT Humint Imint etc o de Pentest ciberseguridad o similar incluso para intrusión en sistemas alguna para ITTO y luego podrías pasarla a ver yo personalmente sí he creado muchas desde herramientas eso lo que decía para hackear buzones de voz últimamente pues en temas de OSINT para hacer temas con números de teléfono he creado una herramienta pues para automatizar el reseteo de contraseñas y poder comprometer teléfonos que están bloqueados bueno los teléfonos no las cuentas y otras cositas está todo en mi github github.com barra martinvigo así que ahí las tienes hay un módulo de Metasploit para extraer las contraseñas de laspas si tienes si tienes pues un meterpreter o así pues se llama laspas laspas barra baja crets pues ese lo lo he escrito yo con un compañero con Alberto y lo presentamos en Black Hat y pues también también va muy guay tú Alexis algo que hayas publicado yo publico poco porque casi todo lo que he hecho fue para empresas y las herramientas que he desarrollado fueron alguna por ejemplo para obtener información de temas como sistemas que te dan reputación de direcciones IP o similares como Carbon Black ¿no? y sacando obteniendo eso pues digamos haciendo un plotting en Google Maps y dándole color un poquito para tener un dashboard digamos en tiempo real de de lo que de de maliciousness ¿no? de cada dirección IP otra herramienta que esta sí que la utilizamos durante bastante años fue un un entorno de una plataforma de phishing para enviábamos miles de esto automatizado así que si digo mil o un millón da lo mismo ¿no? enviábamos miles de emails a diferentes clientes que nos decían oye ¿podéis hacernos una campaña de phishing para educar a nuestros usuarios? pues eso sí que lo desarrollé desde el principio el frontend digamos lo hice en PHP el backend en Python y lo interesante de eso es que era en tiempo real así que cuando se recibían nuevos clics pues se veía en el dashboard este con los iconitos digamos del sistema operativo y la aplicación que había utilizado para abrir el email pero sí herramientas de este tipo pero nada publicado porque es todo digamos para uso interno para los clientes de las empresas en las que trabajaba y no me permitían publicar nada y seguro que no soy un desarrollador de software y esas herramientas como las que desarrollé seguro que las hay mejores en GitHub no hombre tú eres un crack sé que hacías cositas internas yo soy muy de publicar y de conferencias pero nada tenemos pendiente Alexis dar una charla y juntos de alguna investigación que hagamos no tanto por la parte de divulgación que hacemos que ya hemos hecho varias tú y yo bueno de divulgación también pero hacer ahí petar algo tú y yo reventar algo a conseguir millas de aerolíneas eso eso venga nos vamos con la siguiente vamos a ir dándole vidillas vamos con un audio de Félix a través de Instagram hola estoy aquí en la piscina que estoy trabajando sobre Rista que os oigo siempre el podcast que os quería preguntar que yo ahora mismo estoy en una FP media y que recomendáis para la superior desarrollo web administración de sistemas o hacer superior de ciberseguridad para dedicarse la seguridad que recomendáis y luego metes en una carrera no sé muy bien Félix para nuestra querida audiencia de Latinoamérica bueno un ciclo un ciclo medio pues es unos estudios digamos preuniversitarios que se hacen en España de hecho yo tengo un ciclo superior y nos pregunta aquí Félix nuestro amigo socorrista que está ahí dando el tajo para mantener a la gente a salvo claro que sí pues qué ciclo superior recomienda y además cómo meterse en esto de la ciberseguridad es un poco ya lo hemos contestado la segunda parte qué ciclo superior recomiendo mira te digo el que yo hice fue el ciclo superior de administración de sistemas informáticos fue lo que me dio acceso luego a la universidad para estudiar ingeniería informática y luego hacerme mi máster así que es un camino pues muy bueno o te puedes quedar o incluso con el ciclo superior pues ya se pueden aprender cosas muy interesantes evidentemente si lo que te interesa es la ciberseguridad y hay ahora en mi época no lo había hay ahora un ciclo superior específico de ciberseguridad oye pues dale a eso si te interesa más la programación el de administración de sistemas informáticos que yo hice en su momento que te hablo hace muchísimos años pues estaba muy bien porque te enseña eso los fundamentos de informática programar cómo funcionan los ordenadores y con eso pues ya puedes encontrar trabajo a ver yo diría lo mismo que Martín yo directamente fui a la universidad pero diciendo esto en retrospectiva he visto que muchos digamos los investigadores de seguridad o incluso Bounty Hunters que no creo que no han pasado por la universidad y que hacen millones de dólares al año que es mucho más de lo que gano yo así que oye si eres apasionado y se te da bien el tema de la ciberseguridad y eres autodidacta a veces no hay ni que pasar por temas de estudios regulados como una universidad o incluso un grado medio superior o lo que sea de hecho si te vas a HackerOne hay algunos de los top Bounty Hunters que yo creo he escuchado no te puedo confirmar pero eso habría que mirarlo caso por caso pero algunos de ellos creo que no fueron a la universidad o igual ni la acabaron sí claro la universidad no es algo esencial está fantásticamente bien yo estudiar ingeniería informática en la universidad me ayudó muchísimo pero no es la única vía y desde luego todos los ciclos medios superiores es una excelente herramienta para conseguir esos conocimientos los iniciales o sea que perfecto cualquier cosa que hagas que estudies bueno será sí no quería desmerecer la universidad quería decirlo que no te desesperes si no es lo tuyo hay gente que la empezó hizo su negocio on the side como se dice y le fue más mejor de forma muy exitosa el negocio y dejó la universidad porque y casos de esos los vemos en muchas en muchas empresas así que quería decir eso que no te desesperes y ánimos perfecto me vuelvo por aquí a Discord donde nos pregunta Pape si hemos vulnerado o comprometido algún equipo no autorizado por error esta me la tengo que pensar bueno aparte de lo que contaba antes de la anécdota esta de que testé en producción un exploit pero no llegué a tirarlo por tanto no llegué a comprometerlo mira la voy a contestar de esta manera haciendo un ejercicio de Red Team no es que comprometiésemos algo que no estuviésemos autorizados sino que lo comprometimos cuando no estábamos autorizados o más bien cuando no deberíamos ¿qué quiere decir esto? pues como el Red Team es un ejercicio real y que lo haces digamos un poco en secreto para poner a prueba al equipo defensivo como si fuera una situación real pues resulta que nosotros lanzamos empezamos a ejecutar un jueves y claro ellos lo detectaron un viernes un viernes antes de creo que era Labor Day que básicamente el lunes era festivo es un fin de semana donde la gente viaja y claro nosotros digamos que petamos bastante la empresa y claro y ahí se vieron todo el equipo de respuesta de incidentes un viernes antes de un fin de semana largo respondiendo a un incidente crítico y claro mi jefe siempre en ejercicios de Red Team pues le dices a alguien muy senior o siempre tienes una persona del lado defensivo que sabe que por si cualquier cosa sucede que es incidente realmente es un ejercicio de Red Team pues digamos que nos cayó una buena y yo tuve que porque aparte yo era el responsable de esa operación pues por qué no decirlo ahí cometimos cometimos un error no tuvimos en cuenta que era un fin de semana con antelación es verdad que ejecutar ejecutamos el jueves y cuando ellos se dieron cuenta era el viernes nosotros ejecutamos el jueves por la mañana pero bueno deberíamos haber sido más precavidos yo era el responsable al ser yo quien lideraba el equipo y bueno me tocó pedir disculpas con varios managers pero bueno al fin y al cabo luego escribes un postmortem lecciones aprendidas y mira desde aquella no nos volvió a pasar interesante a mí yo se me ocurre una que a ver esta sí fue un poquito por error ahora que me pienso pero lo paramos en cuanto nos dimos cuenta que fue casi de forma inmediata eso que estás haciendo una auditoría un security assessment y te pasan las direcciones IP no si te ha pasado Martín te las pasan en una hoja de cálculo o algo así y las direcciones IP por ejemplo digamos que son 10.1.1.1 10.1.1.2 pero de alguna forma han puesto el 0 delante del 10 010.1.1.1.1 no sé si os lo habéis encontrado esto pero si por ejemplo vais a una línea de comandos y ponéis hacéis un pin 010.1.1.1 el 010 por tener el 0 delante se interpreta como si fuera un número en notación octal que digamos que 010 sería cada número va del 0 al 7 y el sería el menor el 010 el último a la derecha iría del 0 al 7 el que está como 1 ese realmente no vale 1 no sería un 10 sería un 8 porque es la forma en la que se representa y entonces la dirección IP no era 10.1.1.1 que el sufijo el digamos el rango 10.0.0.0.0 barra 8 está está reservado para direcciones IP privadas internas esto transformaba el 10.1.1.1.1 con el 0 delante del 10 a una dirección pública la 8.1.1.1 y entonces empezamos a hacer escaneo de puertos y vulnerabilidades y temas similares pero como digo nos dimos cuenta pronto porque siempre hay que echar un ojo a lo que van haciendo tus herramientas y nos dimos cuenta y dijimos oye y esto oh mira porque está en formato octal con el 0 delante hay que borrar y digamos darle de nuevo las direcciones IP a nuestras herramientas para que usen las privadas las direcciones privadas no las direcciones públicas tenemos por aquí una pregunta con un punto filosófico de Dani Escu que nos dice para trabajar en ciberseguridad ¿se nace o se hace? Sí como siempre yo creo que esta pregunta no es no la tocamos por primera vez en Tierra de Hackers en muchos otros personas que se dedican a esto a pensar sobre estos temas como dice Martín filosóficos yo creo que es un poco de ambos se tiene que tener un poco la naturaleza curiosa porque si no si no te entra yo conozco gente que le da igual cómo funciona un ordenador por dentro mientras puedan abrir el navegador ya les sirve pero le da igual cómo funciona por dentro qué se puede hacer entonces primero tienes que tener un poquito eso y luego después de ahí pues obviamente tienes que ponerle muchas horas para hacerte pues alguien en tema de ciberseguridad esa sería mi respuesta sí mira yo para completar tu muy buena respuesta un hacker puede hacerse sin nacer pero dudo que un hacker pueda nacer y no hacerse luego es decir puedes nacer con ciertos skills que se te dan bien y que son muy útiles para esto pero si solo te quedas en eso y no le echas las horas no vas a ningún lado mientras que alguien que puede dedicarse a algo totalmente que no está relacionado yo he conocido a hackers que eran bibliotecarios por ejemplo gente que era o se consideraba completamente nula en temas de tecnología por no decir específicamente de ordenadores pues se ha hecho hacker por tanto lo importante aquí es echarle las horas Alexis nos pregunta por aquí en Discord Iro Nakamura la noticia que hemos dado más absurda y la que más nos ha impactado hombre a ver no hay ninguna noticia absurda en tierra de hackers a ver a ver a ver ¿qué estamos diciendo? a ver claro pero absurda quizá de esto de ¿qué coño? ¿qué es esto? claro uff qué buena pregunta yo pienso en la que comentábamos ¿te acuerdas? es el endovibrador esa es un poquito graciosa absurda como quieras decirlo sí no tanto absurda pero sí a la vez es como pero de qué estamos hablando ¿no? aquí algo esa pero fue más graciosa que otra cosa yo creo pero absurda yo pienso la del candado ese de la parte privada humana esa también me pareció un poco pero ¿qué empresa ha inventado esto? sí mira qué buena porque aparte yo creo que es el episodio 6 o 7 o algo así sí algo por el principio en el que hablamos del hackeo es verdad de un cinturón ¿cómo se dice? de castidad de castidad ¿no? sí eso es en plan pero qué absurdez es esto ¿cómo podemos estar hablando de que alguien hackeó un cinturón de castidad y que no y que puede hacerle un denial of service literal a una persona tío denial of service sexual pero sí es como en plan ¿y cómo es que esto se puede acceder desde internet? pero bueno es por claro sí a los calzoncillos directo tío Navalny ahí ya entra Navalny y bueno ya ves y luego que más me haya impactado pues mira hablando de Navalny no es que la noticia me impactó el poder saber todos los detalles la parte de ingeniería social pero yo creo uff que más me impactó a ver impactar por la por la curiosidad todas estas que hablamos de cuando se encuentran ataques de canal lateral ¿no? los ha hecho por ejemplo el lanfon este que alguien puede escuchar conversaciones yo estaba pensando en esa lo mismo sí sí midiendo el tintineo de una lámpara o sea eso es como me estás contando tío Hollywood sí yo creo que esa es muy buena sí yo igual yo te iba a decir todas estas de canal lateral que son en plan de James Bond de película de Hollywood son las que a mí más me han dejado me han abierto la boca y los ojos en plan madre mía lo que se puede hacer ya ves yo creo que más o menos hemos cubierto todo y he dejado para el final una una de las preguntas un audio aquí especial de los compañeros de lo de los hackers y yo creo que podemos ya terminar con esta porque con otras preguntas que aún tenemos más o menos hemos contestado ya a todas ellas y además ya nos vamos a las a las dos horas vamos con la con la última pregunta a ver que se cuentan ¿qué pasa hackers? somos Alex y Harvey del podcast de los hackers y aquí va nuestra pregunta ¿cómo es necesario consideras realizar un curso de inglés en Hawái para adentrarse en el mundo ciber? felicidades por estos 100 programazos y manteneros ciberseguros aloja aloja chao es hora de hackear muchísimas gracias gran podcast también lo de los hackers lo recomendamos desde aquí que son unos compis super majos y hacen un curro muy guapo con temas de entrevistas a gente muy interesante nos preguntan si hace falta hacer un curso de inglés en Hawái para dedicarse al hacking esto es porque uno de ellos uno de los hackers resulta que yo le conocí en Hawái en 2009 y no nos habíamos dado cuenta si tú recuerdas Alexis nos entrevistaron a nosotros y sabes para mí eran dos personas que acabábamos de conocer y luego en Navaja Negra en una conferencia con uno de ellos no el que había conocido en Hawái pues de esto hablando tal y él me decía estábamos ahí de borrachera y tal y me decía sí yo estuve en Hawái y tal y yo ah pues yo también con una beca y me decía ostras pero yo también qué año y yo o sea pues este año tal y empezamos a atar hilos tío y me dice ostras que yo llegué una semana después tío pero mi compi de lo de los hackers él fue una semana antes por tanto tuviste que estar allí y tal y aparte como somos los españoles que estemos donde estemos nos juntamos todos y de repente digo ostras tío y empecé a buscar fotos y pum ahí estábamos los dos también con copas en la mano porque habíamos estado en Hawái juntos tío y no nos acordábamos con una beca de esas de aprender inglés que podías ir a un país angloparlante y dijimos oye yo en su momento dije Hawái tío ahí se habla inglés por tanto vale y ahí me fui a Hawái aprender inglés pero esa beca ¿dónde sale? yo no me enteré de esas becas si no hubiera me hubiera ido con vosotros bueno yo me fui a Hawái me fui a Malta otro verano eran unas becas que había por ahí en 2007-2008 pero ¿del gobierno de España o de la universidad en la que tú estabas? del gobierno de España tío y si eras estudiante universitario las podías pedir y era un poco ilógico porque si te la daban un año tenías más posibilidades que te la dieran al siguiente tío y yo porque solo pillé dos años pero es eso me la dieron para Malta me pasé un verano en Malta que flipas aprendí inglés ahí estoy acabé en Estados Unidos pero también había tiempo para pasárselo bien y para el año siguiente dije joder ya está en Malta pues venga nos vamos al otro lado Hawái y ahí conocí a estos unos cracks la verdad madre mía pues sí muy interesante yo diría que en Hawái puedes aprender inglés cierto cierto aunque sí la verdad es que me tenía que venir con vosotros me teníais que haber avisado Martín eso es lo que iba a decir ya ves ya conseguiremos más becas no hay problema bueno queridos oyentes gracias de verdad ya sé que siempre lo decimos pero es que habéis estado con nosotros 100 episodios en horas eso yo que sé estamos en las 300 si multiplicamos que al principio hacíamos por 600 estamos hablando de 200 noticias todas las semanas estáis ahí nos escribís nos apoyáis muchísimas gracias en serio es todo un lujazo como os decimos siempre esto empezó como una idea de de nuestra pasión por la divulgación y gastar 50 euros en el micrófono y dijimos pues venga nos ponemos a ello y aprendemos todo sobre la marcha y aquí estamos 100 episodios después con apoyo de sponsors de la gente una una pasada muchísimas gracias y por muchos muchos más episodios juntos sí como dice Martín no tengo palabras como como ha dicho uno de nuestros oyentes para deciros lo lo agraciados que que estamos de que sigáis con nosotros episodio tras episodio en todas nuestras aventuras online y en persona también porque hemos conocido a muchos de vosotros como mencionó Martín en conferencias como Navaja Negra pero también en Defcon en Vegas y similares así que muchas gracias a todos los sponsors patreons oyentes y sobre todo a esos investigadores de seguridad y a esos cibercriminales que sacan noticias semana tras semana porque si no no tendríamos algo que contaros por queridos oyentes hoy más que nunca nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tierra de Hackers adiós adiós chao chao si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la diversidad de mucha más gente acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers de Tierra de Hackers de Tierra de Hackers de Tierra de Hackers